Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos para hacer un nuevo video de San Lorenzo en una semana atípica, en una semana en la que no va a haber previa, en la que no va a haber análisis, en la que no va a haber perlitas. Obviamente todo por las eliminatorias sudamericanas, juega Argentina con Uruguay y con Brasil. De hecho ya ha terminado el partido con Uruguay. Y si querés ver el análisis de Argentina-Uruguay desde la tablita, desde lo táctico, como te digo siempre, andate de igual a igual y ahí vas a ver por qué Argentina sufrió y padeció el partido, más allá de que fue contundente y que lo ganó. Pero para seguir hablando de San Lorenzo y para no, como dije la semana pasada, no cansar, porque a mí me gusta hablar de fútbol y de juego, no hay muchas cosas para resaltar. Entonces voy a elegir tres temas que me parecieron importantes de la semana, como para desarrollarlos, dar mi opinión y dar mi parecer, y seguir manteniendo este vínculo que tenemos entre ustedes y yo o entre Mariano y la gente. Antes, le quiero agradecer a Pamela Visconti, a Pamela San Lorenzo, a la guacha piola de Twitter, porque me han obsequiado el piruso y el banderín, así que si los querés, por Twitter o por Instagram, Pamela Visconti, la guacha piola, y podés encontrar todos estos productos y muchos más, así que Pamela, muchísimas gracias y ojalá que puedas vender muchísimos. De San Lorenzo voy a tocar tres temas, como te dije. El primero, creo que fue, hoy es viernes a la noche, última hora, creo que fue el miércoles o el martes que los chicos del método San Lorenzo me arrobaron en una pregunta en Twitter diciéndome cuántos podían aguantar un doble turno, y yo le dije que era de acuerdo a lo que se buscaba y a las exigencias, no pude dar muchas implicaciones, dije, si entrenan no queda ninguno, solo los pibes y si boludean es lo mismo que nada. Lo que quise decir es que hay distintos tipos de doble turnos. Si vos en un año haces un doble turno por semana es porque necesitas sumar un entrenamiento más para acomodar cosas que vos crees que te faltan y que cinco entrenamientos semanales no te lo dan. Entonces, desde ese punto de vista, todas las semanas podés hacer hincapié en lo que vos crees que tenés de deficiencia con respecto al partido anterior. A esta altura del año, cuando faltan cuatro fechas, cuando queda un mes y medio de competencia, cuando San Lorenzo no se juega por nada, cuando San Lorenzo da asco táctica y físicamente, como que no tiene mucho sentido. Si la semana hubiese sido de tres o cuatro dobles turnos para incrementar el físico en donde vos los paliciás, bueno, lo entiendo. Si no ese es el punto que crees, sino que San Lorenzo, para vos, como entrenador, tiene deficiencias tácticas como las que vemos todos los días y las que enumeramos en cada análisis y en cada partido, daría la sensación de que el doble turno sería para qué? Para hacer fútbol, para hacer tácticos y para pulir esos detalles que vos crees que te están faltando. Bueno, viendo los equipos que paró el cuerpo técnico hoy, donde mezcló los titulares contra suplentes y que no le dio recorrido a un equipo, daría la sensación de que este doble turno fue más para calmar a las fieras de Twitter, aunque dicen que el submundo de las redes vemos todo mal, pero fue para calmarnos a nosotros, es decir, hicieron un doble turno que en definitiva no sirvió para nada porque ni mejoró lo físico, ni mejoró lo táctico, ni mejoró el equipo, ni nada. Vamos a decir cómo lo va a mejorar en un entrenamiento. No, no, darle continuidad a mejorarlo o intentar mejorarlo. Daría la sensación de que fue más para cubrir el franco del domingo y el franco del lunes pasado, como diciendo, hicimos algo y se terminó. Entonces, aquellos que me preguntaron qué significaba este doble turno, bueno, te lo estoy aclarando. Para mí no sirve por un carajo porque fue una semana en la que podías haber hecho martes, jueves y sábado doble turnos y ahí sí tendría algún sentido. Un doble turno en una semana y sin entrenamiento, ni puro físicamente, ni puro tácticamente, no sirve para nada, para no poner ningún adjetivo. La no vuelta de Menosi. La no vuelta de Menosi me da la sensación de que San Lorenzo, más allá de los negocios chinos que hace, como lo hizo con Matías Palacio, como lo hizo con Cenési, como casi lo hace con el otro Palacio, ya Talleres de Córdoba, o no sé, ahora no se me ocurren muchos más. Menosi en este equipo era un buen recambio. San Lorenzo podía volver a tenerlo. ¿Es menos que Jalil Elías? Y no, la verdad que no. En un equipo en el que el 5 titular es Ortigosa, como todos sabemos que Ortigosa no puede ser titular y que vos ahí necesitas ritmo y por ahí te servía para ese recambio, para no tapar a los chicos y para que el recambio sea con un jugador de experiencia, de vértigo y de ritmo. Menos si era la solución a los problemas de San Lorenzo, no, claro que no, porque no lo fue cuando vino. Pero sí que te podía ayudar al crecimiento de los chicos y a salir del barro. ¿Por qué? Porque las dos veces que jugó un tigre con Prediger y un poquito más adelantado en ese 4-2-3-1, con él como doble 5, con tres volantes que van hacia adelante y un punta, encontraba, encontró su mejor versión. Y en San Lorenzo, salvo aquellos primeros 5 o 6 partidos con Pisi, donde jugaba con Poblete por detrás y con Belushi al lado, nunca tuvo rendimientos muy altos. Sí me acuerdo el partido que entró con Lanús el día del 4-3, la última vez que habíamos ido a la cancha antes de la pandemia, donde su ingreso por Poblete mejoró al equipo y le dio ese ritmo que no estaba teniendo. Bueno, para el recambio me parece que San Lorenzo lo podía haber vuelto a traer, pero obviamente que estos negocios chinos, ah, el otro negocio chino era el de Juan Camilo Salazar, o el de Pablo Díaz, o el de Ceruti, mirá cuántos negocios chinos te mostré, daba la sensación de que Menosi podía volver y podía rendirle a San Lorenzo. Pero bueno, atado a estas ingenierías financieras de los fenómenos del mundo, no del submundo de las redes, sino del mundo real, hicieron que San Lorenzo se prive de tener un jugador mejor que Jalile Líaz y en este momento, para mí, mejor que Ortigosa. Menosi es mejor jugador que Ortigosa y no, ¿cómo vas a comparar Menosi con Ortigosa? Ortigosa fue de lo mejor de este país jugando de doble 5 al lado de Mercedes, bueno, pero hoy este Ortigosa Menosi puede ser mejor jugador y le puede dar más cosas al equipo de las que le da Ortigosa. Vuelvo a decir, para mí hubiese sido un buen recambio para que vuelva y para que tenga su segunda oportunidad, los dirigentes creyeron lo contrario, lo loco es que no hay técnico y los dirigentes decidieron cortar la vuelta, vaya a saber con qué argumento futbolístico, porque te van a decir que es por el proyecto de inferiores, pero hicieron sacar a Rosane para volver a poner a gordillo y sigue jugando Ortigosa, o sea que el proyecto de inferiores en el doble 5 no existe. Y lo último, ayer se habló mucho del blooper de batalla y de su actuación en tercera, no voy a hablar de la actuación de batalla en tercera porque ni pude ver los goles por el mucho trabajo que tengo, gracias a Dios, en mi trabajo personal, y no pude ver si es culpable o no culpable, si atajó bien, si atajó mal, si voy a decir lo siguiente, porque hay muchas opiniones en el mundo Twitter, yo dije que Torrico fue culpable del segundo gol, lo sigo sosteniendo, que Torrico está teniendo un mal campeonato, lo sigo sosteniendo, cuando me pregunté diciendo tiene que salir y qué sé yo, yo no formo el equipo, y sigo sosteniendo lo mismo porque la duda es esa, si el suplente es batalla, si el suplente fuese, qué sé yo, Armani, entonces por ahí dudaríamos menos. ¿Sería irrespetuoso con Torrico decir que está teniendo un mal campeonato y que fue responsable de un montón de goles en contra? No, porque no me olvido de todo lo que nos dio y jamás va a dejar de ser el arquero más importante de la historia de San Lorenzo. Hoy la realidad marca que el entrenador está pensando en sacar a Torrico. Desde ese punto me parece lógico lo que hicieron con batalla, porque si hay un puesto que el no jugar te debilita y no te fortalece, es el de arquero, porque vos cuando sos marcador de punta y no jugás, en las prácticas de fútbol, qué sé yo, metés dos patadas, te vas al ataque, agarrás confianza y en cualquier momento entras, porque inclusive podés entrar en el medio de un partido y entras 10 minutos en el medio de un partido y sacate 3 pelotas afuera, la gente te aplauda, te aplauda y recuperás la confianza. Lo mismo pasa con cualquier puesto. En el arquero, las distancias, el salir, el no salir, el cuando, ¿te acordás los goles o los penales que hacía Debeki? Esos son propios de la inactividad, que cuando vos empezás a jugar, como que le vas cortando esas deficiencias que te hizo la inactividad. Entonces, sí, para Dileo y Monávez, el arquero con gimnasia va a hacer batalla, me parece lógico que lo hayan puesto ayer y por esto que te digo aparte, porque es más fácil que teniendo un partido y por ahí tres entrenamientos de fútbol en la semana, ayuden a que la aclimatación o el pulir esos detalles sea mucho más rápido de lo que debe ser. Vuelvo a decir, batalla es más que Torrico y la verdad que no, pero también Torrico está teniendo un mal campeonato. Si vos tenés un arquero y querés ver, porque también puede servir para esto, batalla no sé hasta cuándo firmó contrato y por ahí lo querés ver para ver si el campeonato que viene le prorrogás el préstamo o le cortás el préstamo, no sé. San Lorenzo es un mundo especial en el que todas las decisiones son o controversiales o acertadas. Si va a jugar contra gimnasia, me parece acertado que haya jugado ayer en tercer y que haya ganado minutos para recuperar confianza y para sacarse todos los temores o todas las desventajas que te dan la inactividad. Yo ya no sé qué es mejor, que juegue Torrico, que juegue otro. No voy a dar nombres propios porque todo lo que piense de que si no juegue Torrico, cuando digo hombre, que juega batalla, me produce una urticaria. Entonces estoy en un dilema en el que no me termino de convencer, pero nunca va a dejar de ser Torrico el arquero más importante de la historia de San Lorenzo y juegue batalla, juegue Monetti, juegue Devecchio, juegue quien juegue, a Torrico del pedestal no lo baja nadie. Si te gustó el dedito para arriba, si te suscribes muchísimo mejor, no sé cuándo va a ser el nuevo encuentro. Hoy es viernes, esto lo van a ver mañana sábado por la mañana. Si el lunes o martes aparece algo como para hacer un nuevo vídeo y para opinar, seguramente lo tendrán y si no, tendremos que esperar hasta la previa del partido con gimnasia para empezar a volver a hablar del equipo de San Lorenzo o seguramente la semana que viene va a haber una práctica de fútbol y ahí veremos el equipo que para la dupla y podemos empezar a sacar conclusiones de cara a lo que viene en estos últimos partidos del campeonato. Y los partidos de la selección, si querés ver los análisis y las perlitas de la selección en de igual a igual, acordate que si pones de igual a igual y te aparece una canción, al de igual a igual agregale o Mariano o De La Fuente, te va a llevar al canal en el que hago los análisis, las perlitas y todo lo que tiene que ver con los partidos de fútbol que puedo ver tranquilos como para contarte cómo se desarrollaron. Abrazo grande para todos